La delegada presidencial metropolitana, Constanza Martínez, alertó que se trata de un sistema frontal muy intenso y complejo, cuya evolución y consecuencias deben evaluarse constantemente hasta el jueves debido a su duración. Inicialmente se habían identificado 22 puntos críticos en la capital, pero esto ha cambiado debido a que aún quedan tres días de lluvia. Detalló que se han establecido puestos de mando en las comunas de mayor riesgo debido a la posibilidad de inundaciones. Por su parte, Andrés Moncada, de la Dirección Meteorológica, informó que en las zonas cercanas a la cordillera de los Andes podrían producirse nevadas de hasta un metro, así como derrumbes y deslaves, por lo que instó a tomar todas las precauciones necesarias. Recuerda suscribirte y activar la campanita para estar siempre informado con Contraplano Medios.